Carlos, ¿qué podemos decir acerca de los resultados de la PASO? Bueno, en principio, para la Ciudad de Buenos Aires es un hecho significativo que 7 de cada 10 porteños hayan votado en contra del macrismo, lo que muestra claramente que la mayoría de la población de la Ciudad de Buenos Aires está en contra de las políticas que siguen llevando a cabo del ejecutivo porteño. O sea, el macrismo ha perdido un gran caudal de votos. El macrismo, si uno compara los votos que obtuvieron, obtuvo Macri en la primera vuelta en el 2011, ha perdido casi 16 puntos con respecto a esa elección y ha sido superado por la Alianza UNEM, que ganó en 13 comunas, ganó UNEM, en la 4 gana el PRO y en la 8 gana el Frente para la Victoria. Pero ahora tenemos una trampa que es esta entente encabezada por Carrió con una especie de nueva alianza, la alianza que habíamos tenido con De la Rúa, ¿no? Una cosa parecida. Yo creo que la Alianza UNEM pudo mostrar o capitalizar el descontento que tiene una gran parte de la ciudadanía porteña, que tiene mucha bronca por denuncias de corrupción que no fueron aclaradas, que realmente no se pudo demostrar que había pasado con todo eso, y que creo que en esto Carrió supo capitalizar eso y expresarlo con claridad, pero hay que pensar muy bien que se va a hacer en octubre, pero me parece que se está volviendo a generar el caldo de cultivo para dar nacimiento a una nueva alianza y ya sabemos todos los argentinos y los ciudadanos de la ciudad lo que eso significa, volver a retroceder en el tiempo, volver a cometer el mismo error que ya se cometió con la alianza y lo que sería desastroso para el destino de nuestro país. En todos estos años la legislatura no ha funcionado, ¿qué se puede hacer al respecto? La ciudad de Buenos Aires parece un lugar totalmente diferenciado de lo que podría suceder en la Argentina. Lamentablemente desde 1996 se pudo consagrar la constitución de la ciudad de Buenos Aires no ha habido un gobierno que supiera llevar adelante lo que plantea la constitución, que es un verdadero programa de gobierno, y todos han sido, tanto de la Rúa, Ibarra, Tederman, Macri, han sido intendentes, no han podido transformarse en jefes de Estado, para lo cual hay que consagrar un montón de institutos que están planteados en la constitución y lamentablemente esto no se ha llevado adelante. Las comunas, los consejos consultivos sectoriales que permiten una amplia participación de la ciudadanía, descentralizando la gestión, realmente haciendo que los ciudadanos participen, la experiencia de presupuesto participativo, pensar la ciudad para los próximos 20, 30 años como se proponía con el pleno funcionamiento del consejo de planificación estratégica, bueno, hay un montón de instrumentos que no se han llevado adelante y lo cual hace que la ciudad siga siendo realmente algo que se quedó a mitad de camino entre lo que se pensó en 1996 y aquello que era antes cuando el presidente o los presidentes elegían a la intendente de la ciudad de Buenos Aires. ¿Pero podríamos decir que en la legislatura funciona la lógica nacional pero se pierde de vista las necesidades territoriales específicas de la ciudad? Porque los partidos políticos dan respuesta a necesidades nacionales, pero en la legislatura no hay una respuesta a las necesidades ciudadanas. Bueno, esto ha quedado claramente expresado en estos últimos pasos, ¿no? En la agenda electoral la ciudad estuvo ausente, no hubo un planteo claro ni una propuesta alternativa clara de por un lado lo que venía siendo el macrismo ni tampoco una propuesta clara de qué hacer desde UNED y también desde el Frente para la Victoria. En esto la legislatura brilla por su ausencia y termina siendo atrapada en muchas cosas por una agenda nacional, no por una agenda de la ciudad. Y la ciudad necesita reafirmar su autonomía, necesitamos expresar claramente qué es lo que nosotros queremos hacer con la ciudad a conocer y ver cómo vamos superando los problemas estructurales que la ciudad tiene y sobre todo esta gran desigualdad. Es una ciudad desequilibrada, dispersa, donde hay recursos mal aprovechados y obviamente que seguimos teniendo esta deuda grande entre el norte y el sur y que nunca se va a resolver mientras no nos aboquemos a encargar a la ciudad como debe ser, con una propuesta realmente de poder y de ciudad diferenciada de lo que hasta ahora se ha llevado adelante. Aluvión, en la legislatura, ¿podría dar un nuevo impulso a la democracia participativa que está en deuda con la ciudad? Aluvión tiene un compromiso muy claro con generar espacios de participación donde abrir el debate, abrir la discusión de todos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad de cómo resolver los problemas. Necesitamos incluir a la mayor cantidad posible de ciudadanos en esto y entendemos que hay un elemento claro que es la formación del Estado Comunal planteado en la Constitución y planteado en la Ley de Comunas en la 1777 que son elementos centrales para avanzar en la descentralización en ver de qué manera acercamos los problemas de la población a esa capacidad de resolución muy clara que podemos encontrar a través de las comunas y donde seguramente los vecinos y vecinas de la ciudad van a ser parte de la solución. Después, otro elemento fundamental son los consejos consultivos sectoriales donde las ONG, los diversos actores de cada área, salud, educación, medioambiente, cultura, seguridad, vivienda puedan participar de ese consejo y proponer políticas para que un ejecutivo centralizado pueda llevarlas adelante pero por un lado donde los diferentes actores puedan participar del diagnóstico de elaborar cuáles son las prioridades a resolver y también proponer soluciones y también participar en el control de aquellas obras que son necesarias para resolver los problemas que nos aquejan. ¡Gracias! ¡Gracias!